Ángela Aguilar es la quinceañera que tiene acaparada a la prensa debido a su belleza y talento. Pepe Aguilar se declaró el primer fan de su hija y no es el único, pues miles de fanáticos ya se congregan a seguir a la nueva cantante en su carrera, tal como lo hacen en Instagram, red social donde hoy publicó una imagen que dejó a todos con la boca abierta. En la foto Ángela aparece con una prenda que dejó ver sus encantos juveniles desbordando sensualidad, se trató de unos leggings imitación mezclilla muy ajustados. Su outfit dejó ver lo crecida que está, al grado de provocar suspiros entre miles de internautas. El lujo no pudo hacerse de lado, pues la joven posó para la foto desde las alturas, es decir, iba en avión, seguramente un jet privado. Como ya es costumbre la instantánea de Ángela llamó mucho la atención, al grado de provocar que más de cien mil usuarios le dieran mi gusta a la foto y llenar el chubuzón con mensajes que adularon la hermosa y sensual figura de adolescente de la que goza Aguilar. Ángela Aguilar es la joven promesa del género vernáculo en nuestro país. Goza de tener el apellido de una de las dinastías más representativas de la música ranchera, suficiente riqueza para lograr sus sueños, mucho talento y más a su favor, una inigualable belleza que la ha acompañado desde pequeña. Aunque la quinceañera Ángela ya había mostrado su gusto por los escenarios y el ambiente musical, su padre Pepe Aguilar no la había presentado a los medios. Este salto a la fama sucedió hace poco pues a sus 14 años. La pequeña Aguilar incursionó en el medio con su primer disco, Primero Soy Mexicana, mismo que la llevó a participar en la 61 entrega del Grammy siendo nominada en la categoría Álbum Regional Mexicano y Tejano, mismo que no ganó pero que la hizo acreedora a ser llamada la mujer más joven en ser nominada dentro de estos galardones. Con información la neta noticias e Instagram, arroba Ángela Aguilar. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!